Jericho Music La potencia Demostrando que los hombres también lloramos También reímos, también nos equivocamos Pensamos que algún día llegará ese amor del bueno Jericho Music Sentirme así como me he sentido Me ha ayudado a ser comprensivo de lo perdido y lo que he tenido Que se por ti Y yo solo quiero de nuevo esa ilusión Amor del bueno, si mucho pero amar de nuevo Irme contigo hasta el fin Pero todo tiene un porqué, nada se termina de la nada Sin decir nada, te vas de mi, mi no era si me quedo mal Yo solo quiero tener amor del bueno, que sea muy bueno y muy duradero Que me hagas sentir que vuelo contigo hasta el fin Porque yo sin ti no puedo vivir, no sé qué me hace falta si no estás aquí bebé Fallarte otra vez, sería una estupidez, yo no podría resistir Porque yo sin ti no puedo vivir, no sé qué me hace falta si no estás aquí bebé Fallarte otra vez, sería una estupidez, yo no podría resistir Bebé tú sabes que siempre te he querido y más que tú sabrías que yo nunca me olvido Porque tú eres alguien especial para mi vida Y sin ti ya no existía más fantasía Porque tú eres todo de mí, mi mundo en sí, mi frenesí, mi ésta sí Sin ti yo me fui, me desaparecí, no me hagas sentir así Porque tú eres todo de mí, mi mundo en sí, mi frenesí, mi ésta sí Sin ti yo me fui, me desaparecí, no me hagas sentir así Yo solo quiero tener amor del bueno, que sea muy bueno y muy duradero Que me hagas sentir que vuelo contigo hasta el fin Porque yo sin ti no puedo vivir, no sé qué me hace falta si no estás aquí bebé Fallarte otra vez, sería una estupidez, yo no podría resistir Porque yo sin ti no puedo vivir, no sé qué me hace falta si no estás aquí bebé Fallarte otra vez, sería una estupidez, yo no podría resistir Fallarte otra vez, sería una estupidez, yo no podría resistir Y algún día llegará En el momento menos esperado Haré con mi ocio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!